La información durante este mes de Gelaguetza se concluyó hoy 31 de agosto en la mayoría de los lugares. Por cierto, en la villa de Etla todavía va a haber una Gelaguetza más a las 5 de la tarde de hoy. Si te apuras, llegas, porque es muy buena hora. Vienen delegaciones oficiales y está precioso el escenario. Y de una vez te quedas a comer, a disfrutar las nieves y el queso quesillo de Etla a las 5 de la tarde. Pero hablando de las actividades de Gelaguetza, asistieron alrededor de 58 mil personas a Gelaguetza y todas las actividades que le acompañan. Ya se concluyó con este gran programa y la idea era poder llevar la cultura del estado, el folclor, la música a todos lados. En total fueron 116 actividades oficiales que iniciaron el 1 de julio y culminaron, ya te digo, este 31 de julio. Era una oficial, fue la de ayer, 30 de julio, que hubo un concepto gratuito que ofreció Chogo Prudente, el bandeño, en el Paseo Juárez Centriano. Bueno, pues todas estas actividades incluyeron espectáculos dancísticos, multidisciplinarios, musicales, teatrales, demostraciones sobre la cultura alimentaria, lecturas poéticas, lenguas originarias, encuentros de raperos en lenguas indígenas, hubo conversatorios y conciertos. Todo este programa, pues como te digo, fue preparado de manera gratuita y en diferentes sedes de Oaxaca, del estado, incluso, a fin de descentralizar la oferta cultural, no solamente en un punto de Oaxaca, sino en todo el estado. Así que, qué gusto haber celebrado la Gelaguetza. Con saldo blanco, además, no tenemos ninguna queja mayor, ningún asunto que lamentar, no, 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 todo funcionó en condiciones óptimas. Y, algo más, las actividades que se realizaron fueron ubicadas en la Plaza de la Danza, en el Museo de los Pintores Oaxaqueños, en el Zócalo Capitalino, en la Alameda de León, en la Real Antigua de Antequera, y está temblando en este momento. Ajá, tranquilos, no pasa nada, es muy suave, no ha impulsado las alarmas de sismo. Ahorita checamos de cuánto es, yo creo que unos 4 grados, 4.5, una cosa así. Ya estamos más que acostumbrados al temblor. Cuando no es un temblor, es un mareo por falta de alimento, por no comer a tiempo, hay que echarle una fruta a medio camino. Bueno, ya cumpliendo con esta nota, te platico que fue todo show, todo un éxito, las funciones de Gelaguetza, porque esta simfónica de Oaxaca, banda de música del Estado, la danza costumbrista, compañía de danza contemporánea, marimba del Estado, todos, todos participaron. Es más, llegaron hasta artistas de talla internacional como Siddhartha a presentarse en el auditorio de Gelaguetza. También vimos el concierto de Julián Álvarez, Chapanepo, Margarita, la diosa de la cumbia. Hubo actividades de todo para todos. Ojalá hayas disfrutado de estas. Bueno, y aquí un anuncio especial para mis amigos de la Sierra Juárez. Del 1 al 20 de agosto, la caravana de unidades de cuidados del DIF va a recorrer 20 municipios de la Sierra Juárez. Les estamos avisando con tiempo para que se preparen. Va a llevarles consultas gratuitas en temas de odontología, para que se arreglen sus dientitos. En pediatría, a llevar a los bebés. Ginecología, señoras, salud sexuales, importantísima. Cuídense, hay que checar la posibilidad de un cáncer de mama, la posibilidad de un cáncer cérvico-uterino. Y medicina general, así como van a entregar también actas de nacimiento actualizadas, lentes para vista cansada, cortes de cabello. Y todos estos servicios se van a estar llevando de manera gratuita a la Sierra Juárez. Es la quinta visita que se realiza en las caravanas. Los niños y las niñas, los niños también van a poder acceder a los libros a través de la unidad móvil ludoteca. Minutos para imaginar. Donde además imparten clases de lectura y juegos grupales. Eso es lo que está haciendo el DIF Oaxaca. Te repito, las fechas van a llevar del primero al 20 de agosto. Esta caravana de cuidados del DIF va a recorrer 20 municipios en la Sierra Juárez para que estén atentos. Te digo fechas, así rapidito. Bueno, está un poco largo, pero es mejor que se enteren para que estén listos. 1 de agosto, Santo Domingo, Tepuxtepec. 2 de agosto, San Juan Juquilamíges. 3 de agosto, San Pedro Cotepec. 4 de agosto, San Lucas Camotlán. 5 de agosto, San Miguel Quetzaltepec. 6 de agosto, Estancia de Morelos. 7 de agosto, Santiago Camotlán. 8 de agosto, San Juan Yatzona. 9 de agosto, Santa María Temaxcalapa. 10 de agosto, Santo Domingo, Royaga. 11 de agosto, San Cristóbal, La Chilioaja. 12 de agosto, estará en Villa Talea de Castro. 13 de agosto, San Juan Yae. Tanetze de Zaragoza, será el 14 de agosto. 15 de agosto, San Juan Juquilamíjanos. 16 de agosto, San Juan Quixotepec. 17 de agosto, en San Pedro Yolos. 18 de agosto, San Pablo Macuiltianguis. Y el 19 estarán en San Juan Acaltepec, que pertenece a Santa María Acaltepec. Y el 20 en San Miguel, Aloapa. Esta es la lista de municipios sobre las cuales van a pasar las carmanas del DIF, de Unidades de Cuidados. Ya fueron a la Mixteca, ya fueron al Istmo, ya fueron a la Costa, ya fueron a la Sierra de Flores de Magón, que se llamaba La Cañada. Ahora van a la Sierra Juárez. Bueno, vamos a hablar de otra cosa. En Oaxaca, los abusos sobre los derechos humanos nos han llevado a ser el cuarto lugar nacional en violación a los derechos humanos en los penales, los centros penitenciarios, tanto el federal como el estatal. Cuarto lugar con mayor número de quejas presentadas ante la unidad o área especializada de los centros penitenciarios y especializados. Este censo que realizó el INEGI muestra que durante el año 2022, Oaxaca registró 1,215 quejas, principalmente por falta de atención médica y psicológica. Son los problemas que existen en los centros penitenciarios del país. Vulneran los derechos humanos de las personas que están en prisión y que tienen derecho a la reinserción social, derecho a la salud, derecho a la integridad personal, a tener una estancia digna, a la seguridad jurídica. Y bueno, pues esto no sucede en Oaxaca. Se han recibido 19 quejas por parte de personas privadas de la libertad que se encuentran en estos centros de readaptación social. Estos cerezos femenil y varonil no pueden hacer valer sus derechos dentro de estos lugares quienes están reclusos. No estamos juzgando su inocencia o culpabilidad. Estamos diciendo que mientras seas un ser humano tienes derechos y por tanto estos no han sido respetados. ¿Te imaginas sobre todo aquellos que están inocentemente en prisión? Bueno, pues así las quejas siguen aumentando considerablemente y hoy ostentamos el cuarto lugar en violaciones a los derechos humanos en los penales. Vamos a dar una buena noticia mejor para equilibrar el sentimiento. En Santa María Huazolotitlán, municipio de la costa de Oaxaca, la regidora, la señora Beatriz Nicolás Sánchez, regidora de educación, se ha esforzado mucho porque durante este periodo escolar los niños y niñas de Santa María Huazolotitlán tengan actividades que los ayuden a desarrollarse recreativas, deportivas, culturales. Ahorita te voy a pasar unas imágenes de cómo es que están dando cursos de inglés. Ahí quien da el curso de inglés es la maestra Vilma López Gallegos. Estos cursos académicos se están dando en la escuela primaria Carlos Carrillo. La A es de Anselmo, así que es la escuela primaria Carlos Anselmo Carrillo. Pero es conocida esta escuela como Carlos A. Carrillo. Y los cursos de música tradicional se dan en la Casa de la Cultura. Estas son las sedes donde están trabajando con los pequeños en vacaciones. ¡Qué padre! Para que no estén diocesos en su casa nada más con la computadora, el celular y peleando con sus hermanos, hombre. Que tengan la mente puesta, ocupada en algo positivo. Y así lo está haciendo la regidora Beatriz Nicolás Sánchez en Santa María Huazolotitlán. Además de los cursos de inglés, regularización en matemáticas, en español y hasta lengua natural de la zona, es la que están hablando, enseñándoles a hablar a los pequeños a que reconozcan su lengua materna. ¡Qué buen trabajo! ¡Felicidades! Bueno, vámonos a... ¡Gracias!